Pros y contras de hacer Void o hacer Nature, vale, toda la build. También influirá cual nos pongamos aquí, vale. Es decir, la única que no influye, vale, el daño que hace el Stone, esto es daño de estocada. Sí, aunque parezca mentira, esto al explotar hace daño de estocada. Bueno, en la versión 3, vale, en la 2 no. Luego, por este lado tenemos el de las raíces, que este hace daño de Nature. Es decir, si utilizo el de raíces, un proc a mayores de usar Nature sería utilizar esta runa, vale. Que eso conllevaría hacerle un 16% más de daño a los que se vean afectados por esta runa, vale. Por otro lado tenemos la de fuego, que esta está completamente descartadísima, vale. Luego tenemos esta, que hace daño de arcano. O sea, es decir, no influiría porque yo quiero llevar los attunements de las armas en consonancia con todo el daño mágico, vale. Entonces está descartado tanto rayo como... Como frost, vale. O sea, como rayo, como arcano, vale. Ya que no hay attunements de esos elementos. Entonces, el detonate tampoco lo voy a usar, vale. O en principio no es lo que yo quiero usar, vale. Y luego nos quedaría la otra runa que aún no tengo, que aún no fui a Tempes a matar a la perra de Isabela. Vale. Que ese es daño void. Vale. Estoy haciéndome la build ya del tirón, tío. Voy a tirar de tarjeta, habilletada y venga. Vale, entonces. ¿Cuál es el hecho? El hecho... Y al hecho pecho, vale. Vamos aquí a las runes glass, vale. Entonces vamos aquí. Arcane, fire, leeching, nada, ice, lightning, maná. Es esta, esta es la de nature, ¿no? No, esta no es la de nature. Arboreal, esta. Vale. Entonces. El tema es ese. ¿Cuál queremos hacer? Si uno o el otro. Vale. Voy a poner ahora un momento aquí. Vamos a ver. Trader skills, stone and cutting, stone and cutting. Vale, aquí. ¿Dónde está la de volar? Vale, esto. Vamos a verlas desde aquí. Vale, aquí están. Vamos a ver. Buenas, Siner. ¿Qué haces por el follow? Bienvenido. Mi novia troleándome como siempre. Vale, vamos a ver. Entonces. Aquí tenemos estas tres. Serían, ¿no? Tenemos por un lado esta, ¿vale? Que lo que hace es, bueno, es común lo de volar al aire y curarte el 100% del daño que hagas, ¿vale? La diferencia es la segunda perk. Esta, por ejemplo, haría un 150% de daño, ¿vale? Esta, al bajar, haría un slow a todos los afectados. Y luego tendríamos esta, que lo que te hace es un 40%, pero también si haces un 10, o sea, si por el hit que metas, vale, hasta un máximo de 30%. El problema es que te quita también hasta un 30% de daño. Esta, descartada. Vale. El tema es, cuando vas al cielo, ¿vale? Mientras que estás en el cielo eres inmune. No te pueden pegar. Vale. Ni tú puedes pegar, obviamente. Entonces, la duda es esa. ¿Cuál va a ser mejor realmente? Esta, no la veo para jugar en ataque. La veo mucho más para jugar defensivo. Ya, básicamente porque te curas. O sea, si tú estás ganando la pelea, esta hardrun no te va a servir de nada. Absolutamente de nada. De nada. O sea, nada de nada. Vale. Es completamente defensiva. Hace un poco de daño y tal. Pero no es la finalidad de hacer daño. Vale. Entonces. Esta es la que es daño void. Por eso me tira para atrás a hacerme void. Y aparte, es que no tengo ni una habilidad con void. En cambio, sí que tengo el veneno. Que sí, que ahora mismo no es la mejor habilidad del arco, ni mucho menos. Pero si cambia en un futuro, sabemos que vamos a tener daño de nature. ¿Entendéis? Y eso se magnifica en el daño del veneno. En cambio, void, nunca vamos a tener un ataque de void. Nosotros, como arqueros, y en la lanza, tampoco vamos a tener ataque de void. Nunca. Jamás. En la vida. Vale. Entonces, por eso, creo que la mejor opción es hacerse nature. Básicamente, simplemente por el mero hecho ese. Y hacerte nature tanto el... La lanza, ¿vale? Como el arco. La putada. Que ya tengo un arco bis de void. Esa es la putada, ¿sabes? Que ahora mismo tengo un arco ya actual de void. Entonces, tengo que gastarme la pasta en craftearme un arco. Y que me salga bis. Que sí, que ahora con los escarabajos, por lo menos el previs ya lo tengo. De entrada. De entrada. Entonces. La duda es la siguiente. ¿Será lo suficientemente buena el enganchar en el suelo? O sea, esta habilidad. Tendríamos que escoger entre estas tres. Si nos vamos a hacer... Esta nada. Vale. Tenían estas tres, ¿vale? Por un lado tenemos... Bueno, lo que hace la habilidad es que... Invoca unas raíces del suelo, ¿vale? Que hacen el 100% del daño de la base del damaje, ¿vale? Entonces. Le hace el daño y los rutea, ¿vale? A cuatro metros alrededor tuya. Durante tres segundos los enganchas. Vale, el problema es... Esto a la gente que está con grid, ¿le afecta? ¿No le afecta? El problema, si te viene un tío con destral, esto no te funciona a la puta mierda. Pero sí, de claro. A la puta mierda te sirve. Por eso tampoco es que me acabe de convencer tanto. ¿Qué pasa? Para otras muchas... O sea, solo es malo realmente contra el destral. Contra el resto se supone que les tiene que afectar, sí o sí, ¿vale? Entonces, dentro de estas tres... Bueno, a ver. Enfebling Vines. Leeching Vines. Vale. Entonces es... Lo que tienen sí o sí, ¿vale? Es que al objetivo le vas a reducir un 20% de daño. Es decir, te va a hacer un 20% menos de daño. ¿Vale? Mientras que se afeite durante 8 segundos. Que está bien. Es como un Skiver más de gratis. Básicamente. El tema es que esto se suma al Skiver. Es decir, si tú le afeitaste al tío y le metiste un Skiver con la perk de ropa, ya es un 28. Más 20 es un 48. O sea, es como si tuvieras realmente el Skiver en... En el... La perk del Skiver en la lanza, sin tenerlo. O sea, eso lo veo bien, ¿sabes? Está de puta madre. Entonces, de segunda tenemos, por un lado, curarte el 20% de todo lo que le hagas a tus enemigos. Esto, por ejemplo, si fueran arenas, un 20% tampoco es que te cures mucho. Porque tampoco vas a coger a los 3. Es muy raro. Como mucho cogerás a 2. Y tampoco es que te cures demasiado. Vale. Esa descartada. Por otro lado tenemos la del Forti. ¿Vale? Te incrementa un 20%, pero pegas un 20% menos. No me acaba de convencer a mí eso. No me acaba de convencer nada eso. Porque si la juegas en ataque... ¿De qué te vale ganar el Forti si no estás...? O sea... No la estás usando para defenderte, ¿no? No te están pegando, ¿no? Si tú estás para intentar coger al tío y reventarlo... Si tú lo enganchas en tus enredaderas... ¿De qué cojones te vale luego meterle 20% menos cuando está enganchado? ¿Qué tal, cariño? Vale, entonces... La que nos queda sería esta. Que le metemos un Ren. ¿Vale? Lo que conseguimos es que meterle un 20% más al objetivo durante 5 segundos. El problema... Que tu estamina se regenera un 50% menos. Vale. El tema es el siguiente. Nosotros tenemos una habilidad en el pendiente... ¿Vale? Que nos quita un debuff cuando tomamos una poción naranja. Entonces es... Si tú metes esto... Se supone que te quitarías este debuff... Del 50%. O sea que al final tendrías... Todo ganancia. Y nada de pérdida. A costa de sacrificar una naranja, claro. Por eso yo creo que esta es la más óptima. Porque pegar un 20% menos... Esto si no estás recibiendo daño es una tontería. Pero una puñetera tontería. Ni de coña. Es que ya te digo yo que no tiene sentido. Y en cambio si la juegas en esta... La puedes jugar tanto en ataque como en defensa. Y si la juegas en ataque... Le vas a meter un 20% más de daño. Y si la juegas en defensa... También te sirve. ¿Por qué? Porque él te va a hacer un 20% menos de daño. Vale. ¿Qué pasa, Lolillo? Estamos con el Toricraft que... Que le estuve dando vueltas. Y al final va a ser... Nature, tío. Aunque tengo el arco Beast ya en Void. Me voy a hacer un arco Beast de Nature. Y voy a meter todo Nature. Y a tomar por el culo. Y así voy a jugar con... Con las Vines. Con Grasping Vines. Sí, sí. Ya le estuve dando vueltas. Llevo... Pues mira, desde que me fui de Twitch Stream. Y me fui a comer. Le llevo rayando a mi parenta. Pero, cari, ¿qué me hago? ¿Esto o esto? Es que esto tiene esto. A ver, pero haz una lista, tal. No sé qué. Pam, pam, pim, pam. Y nada, llegué a la conclusión de que... Mira, que me tengo que gastar 300.000. Pues 300.000. ¿Qué cojones, tío? Por cierto, ya me hice las bolsas... Tochas, eh. Van de locos, eh. Ahora las... O sea, las comidas y... Y las piedras de afilar... Me duran una hora, chaval. En vez de 40 minutos. Están super crema. Me salieron hoy... Y con extra pockets las tres. Y tengo otra a vender por 100k. Que me salió.